¿Se ha unido Mark Zuckerberg al movimiento libertario? Veámoslo. Hace unas semanas ya comentamos que Mark Zuckerberg, fundador y principal accionista de Meta, había revelado cómo en el año 2021 el gobierno estadounidense de Joe Biden lo había presionado para que implantara la censura dentro de Facebook a propósito de ciertas informaciones y opiniones relacionadas con la COVID-19. Y Mark Zuckerberg expresó en esa declaración que lamentaba haber colaborado con el gobierno estadounidense en censurar información que ahora en retrospectiva juzga que nunca debería haber sido censurada. Y en esas declaraciones Mark Zuckerberg también se mostraba desencantado con la política y anunciaba que no iba a donar más dinero a causas que pudiesen ser instrumentalizadas políticamente por alguno de los grandes partidos del país. O dicho con otras palabras, Mark Zuckerberg no quería que se lo relacionara ideológicamente con el Partido Demócrata de los Estados Unidos, a pesar de que durante los últimos 10 o 15 años él mismo se había encargado de cultivar una imagen pública muy cercana, muy alineada con las posiciones ideológicas del Partido Demócrata e incluso del ala izquierdista del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y en ese mismo vídeo en el que comentábamos esas declaraciones de Mark Zuckerberg ya deseamos que ojalá el propietario de Meta se hubiese caído del guindo y se hubiese dado cuenta de la naturaleza verdaderamente vil, corrupta y corruptora del Estado, de cómo el Estado busca cercenar nuestras libertades individuales para asegurarse el control sobre la ciudadanía. No en vano, una parte del control que el Estado quiere ejercer sobre la ciudadanía se instrumenta a través de estas plataformas tecnológicas privadas que muchas veces actúan a la orden, al servicio del poder político establecido y no de los intereses de sus usuarios y clientes, es decir, de los ciudadanos. Pues bien, esta misma semana, el New York Times, citando fuentes cercanas a Mark Zuckerberg, amigos, compañeros de trabajo y consejeros, asegura que el dueño de Meta, después de una década promoviendo causas típicamente vinculadas con la izquierda, ha terminado asqueado de la política y que ahora se identifica ideológicamente a sí mismo como libertario. Concretamente, el New York Times ha publicado lo siguiente. En privado, Zuckerberg considera ahora que su postura política personal se acerca más al libertarismo o al liberalismo clásico, según personas que han hablado hace poco con él. Esto incluye una animadversión hacia toda regulación que limite a las empresas, una aceptación de los mercados libres y de la globalización y una postura favorable hacia reformas de justicia social, siempre y cuando no se acerquen a lo que él considera progresismo de extrema izquierda. Es decir, y según están describiendo en este párrafo, una persona partidaria de la libertad económica y también de las libertades civiles desde una perspectiva no conservadora, pero tampoco partidaria de reescribir, de reprogramar las mentes y la moralidad de los individuos a través de la coacción estatal. Vamos, que no pretendería meterle la mano ni en la cartera ni en la bragueta a los ciudadanos. Por supuesto, puede que estemos meramente ante una campaña de marketing, un intento de limpiar la imagen de Facebook que durante muchos años se ha vinculado a un predominio de la censura favorable a la izquierda. No en vano, si el haberse alineado ideológicamente con la izquierda le ha traído hasta la fecha más costes que beneficios, más desventajas que ventajas, ahora podría estar intentando distanciarse de esa vinculación política tan estrecha con la izquierda para así convertir a Meta en una especie de marca blanca que no genere hostilidad o repudio entre los votantes del Partido Republicano, ni tampoco, ante una posible victoria de Trump, no genere un ataque contra la propia compañía por parte de un gobierno republicano. De hecho, en el propio artículo del New York Times podemos leer lo siguiente. En conversaciones que ha mantenido Zuckerberg durante los últimos años con amigos, colegas y asesores, ha expresado su cinismo respecto a la política después de años de malas experiencias en Washington. Él y otros directivos de Meta, la empresa matriz de Facebook, creen que ambos partidos detestan la tecnología y que tratar de seguir implicándose en causas políticas sólo va a atraer más escrutinio estatal sobre su empresa. En junio de este mismo año, durante la conferencia de Allen & Company, Zuckerberg se quejó ante varias personas acerca de las consecuencias negativas que habían tenido para Meta algunas de sus donaciones filantrópicas de carácter más político. Y a su vez también lamentaba haber contratado a trabajadores en sus actividades filantrópicas que trataban de empujarlo aún más hacia la izquierda. Es decir, que como su alineamiento con las posturas de izquierdas podría haberlo perjudicado empresarialmente, quizá ahora Mark Zuckerberg busque una etiqueta ideológica que no sea ni partidaria del Partido Demócrata ni partidaria del Partido Republicano. Una etiqueta como libertario que no se entrometa en la refriega política por conquistar el poder en Washington. Pero, por supuesto, también cabe la posibilidad de que Mark Zuckerberg, habiendo visto el monstruo político desde dentro, habiendo sufrido innumerables presiones políticas para censurar informaciones y opiniones en Meta por simplemente resultarles inconvenientes o desagradables a los poderes políticos constituidos, también cabe la posibilidad de que, después de que Mark Zuckerberg haya visto las entrañas de todo esto, haya reaccionado a sus 40 años planteando una enmienda a la totalidad. Que eso vendría a significar ser libertario, rechazar toda forma de control político sobre los individuos. Y, desde luego, sería una noticia muy positiva para la causa de la libertad el que Mark Zuckerberg haya aprendido, a través de los golpes de la vida o, más bien, a través de los golpes de la política, que el Estado no es una maquinaria benévola que pueda utilizarse para transformar en una buena dirección a la sociedad, sino que el Estado es una maquinaria fundamentada en la coacción sistemática de los ciudadanos y que, por tanto, a lo que debemos aspirar no es tanto a utilizarla en nuestro provecho, sino a limitar que nadie pueda emplearla en el suyo. Sería muy positivo que, a partir de ahora, Mark Zuckerberg tratara de resistirse más frontalmente frente a todas las presiones que seguirá recibiendo para controlar la libertad de expresión dentro de Meta. Porque si las empresas que proporcionan la infraestructura para que los usuarios se puedan expresar libremente no colaboran activamente con los gobiernos para censurar determinados mensajes ideológicos dentro de esas plataformas, entonces no es que los gobiernos vayan a perder ni mucho menos la batalla, pero desde luego sí lo tendrán más complicado para imponer su adoctrinamiento desde estas redes sociales. Así que ojalá sea cierto lo que ha publicado el New York Times y podamos decirle a Mark Zuckerberg Bienvenido, por fin, al liberalismo.